Música Son, 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 son Música Música Esa Kike Osa Kike Música Ándale, pariente, echele Con palo en salto Y saquela a bailar Música 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 ¡Eso, eso, eso! Apriétela, apriétela, bonito compadre, apriétela, sabroso. Ándale, mi gente de Bailador de San José de la Hacienda. ¡Venga, venga! ¡Ese es bajo, ese es bajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! Zapateale, 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 zapateale. ¡San José de la Hacienda! ¡Que se vea bonito! ¡Estamos en vivo, se está grabando en vivo! ¡Eso! ¡Y la gente de Ayutla de Los Libres! ¡Eso, compañero Ayutla! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Y ese pañuelo, ese pañuelo! ¡Síguela! 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 ¡Oye, Juanito, a ver qué tal sale! ¡Vamos a complacerlo! ¡Hasta la montaña de Guerrero! ¡Se llama el sol! ¡Día común! ¡Buenas, Chuchi! ¡Ándale! Desde allá arriba, compadre, viene sonando con mucha fuerza para abajo. ¡Viene para abajo! ¡A la costa chica de Guerrero! ¡Como dice Iván Lozano! ¡Chum, dos, tres! ¡Je, je, 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 je! ¡El pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es eso! ¡Valvamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, San José La Sierta! ¡Familia Sánchez! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Síguela! 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 ¡La última y nos vamos! ¡Julia! ¡Suéltela! ¡Dum, dum, eh! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Eso! ¡Baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!